Bien, precisamente como lo habíamos anunciado, ya nos toca desarrollar pues esta hora de la mañana la primera entrevista en Estudios a las 7.16. Les damos la bienvenida pues al Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, con quien vamos a desarrollar distintos temas de interés. ¿Cómo está Ministro? ¿Cómo está Jennifer? ¿Cómo te va? Buenos días a todos. Muy bien, contenta siempre de recibirlo y usted tiene muy buenas noticias en relación pues al sector que usted dirige y sabemos pues que el Consejo de Ministros ya aprobó recientemente la creación de este organismo que va a ver la factividad, la revisión de los estudios de impacto ambiental, un tema tan de coyuntura. Sí, bueno, creo que has introducido el tema bastante bien porque lo que ha ocurrido es que el Consejo de Ministros ha aprobado este proyecto de ley que desde todo punto de vista es de los hitos más significativos en la gestión ambiental del país que pone en evidencia la voluntad del gobierno de fortalecer significativamente la gestión ambiental en el Perú y que implica la creación de este organismo llamado Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles o SENACE, que es el que se hará cargo de la aprobación de los estudios de impacto ambiental detallado. Hay que tener en cuenta, Jennifer, que este es un tema de discusión en el Perú casi de 21 años, ¿no? Y que ha estado en el Perú a cargo de los sectores, es decir, de los distintos ministerios y con la creación del SENACE estas funciones se irán transfiriendo gradualmente a esta nueva institución que además está adscrita al Ministerio del Ambiente, lo que también es bueno porque el Ministerio del Ambiente es la entidad especializada en la materia. Ministro, ¿qué ha ocurrido en la actualidad con estos organismos que se encargaban de revisar el tema de los impactos ambientales en las distintas empresas? Lo que ha ocurrido es, y más o menos para que el televidente conozca desde la historia, cuando en el año 90 se instituye por primera vez en el Perú la obligación de los estudios de impacto ambiental no se dejaba con precisión o no se establece con precisión quién era el obligado a autorizarlos o aprobarlos. El año 91 se dicta un decreto legislativo para promover la inversión privada y se dice que cada sector que regula la actividad aprueba los estudios de la misma. Es decir, cada ministerio se empezó a hacer cargo de la aprobación de los estudios de impacto ambiental que correspondían a su competencia. Es por eso que tú tenías a un Ministerio de Energía y Minas, o tienes, aprobando los que corresponden a los tres subsectores de Minas, Electricidad y Hidrocarburos, al sector producción haciéndolo para Pesca e Industria, entre otros. Lo que ha ocurrido es que sí se ha generado una especialización en cada ministerio y eso no se puede dejar de reconocer. Un crecimiento desigual, algunos sectores han regulado más que otros, pero por su lado también el ciudadano estimaba, especialmente cuando se creó el Ministerio del Ambiente, que esta debía ser una tarea que pase al Ministerio del Ambiente porque es el sector especializado en lo que es el objetivo central de los estudios de impacto ambiental. Es decir, el sector ambiente es el que tiene que prevenir aprobando estos estudios los impactos que cualquier actividad o proyecto pueda generar. Y en la práctica algo así es lo que va a ocurrir, ¿no? Porque tengo entendido que incluso esta organización, este organismo va a ser conformado por seis portafolios. Usted obviamente lo va a presidir. Así es. Este es un organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, lo que implica que el sector ambiente es el que establece las políticas sectoriales, pero a su vez tiene un consejo directivo compuesto por seis ministros, el ministro del Ambiente que lo preside, disculpen que lo ponga por adelante, pero ese es un poco el orden, el Ministerio de Economía y Finanzas que es el vicepresidente, perdón, el ministro, además estamos hablando de ministros, ¿no? El ministro de Agricultura, el ministro de Energía y Minas, la ministra de la Producción y la ministra de Salud. O sea, los sectores que tienen que ver involucrados. Sí, con lo cual hay sectores productivos y sectores sociales, con lo cual buscamos garantizar multisectorialidad. Porque que pase al Ministerio del Ambiente no significa también entonces que lo vamos a aislar. Hay que tratar de establecer un mecanismo que ayude a concertar con los distintos sectores que tienen algún nivel de interés en las actividades productivas, en el componente social, en las inversiones y en la calidad y salud ambiental del país. O sea, todas las cadenas de producción y resulta bastante lógico, ¿no? De que al final este tiene que ser un trabajo multisectorial, en la cual obviamente se tiene que ser encabezado por... Así es. Y dos elementos más, Jennifer. Multisectorial, gradual. Yo creo que los ciudadanos todos tenemos la expectativa de que esto actúe muy rápido, pero por otro lado, nadie puede suponer que una vez aprobada la ley en el Congreso, porque esto ya fue presentado hace dos días al Congreso, al día siguiente vamos a asumir toda la tarea. La tarea es complejísima. Estamos hablando de centenares de estudios de impacto ambiental que se aprueban y eso no lo hace si no has desarrollado tus capacidades. Entonces va a ser una transferencia gradual. No se ha señalado plazos y eso es bueno porque lo que vamos a hacer es, con la voluntad política, con la voluntad del presidente, de que este proceso se dé lo más rápido posible, vamos a ver en algún momento pronto ya la transferencia de funciones. Entonces la gradualidad es un elemento fundamental. Como ya dije, también la multisectorialidad, pero también otro asunto, la ventanilla única. La idea es que, y esto es bueno para el sector ambiental y bueno para el sector inversión, porque lo que se trata es que el estudio sea muy sólido, su revisión sea muy adecuada, pero a su vez que esto no implique más trabajas burocráticas, que esto no implique duplicidad o superposición de funciones entre distintos organismos. Claro, y esa es precisamente la preocupación que surge, ¿no? Yo ahora cuando estaba repasando esto, yo decía ojalá que en verdad sea una entidad que agrupe y que sirva para ejecutar bien y para que se lleve en un total orden el tema de los estudios de impacto ambiental, porque al final se crean muchos organismos y como siempre lo decimos acá, ¿no? Y cómo aterrizamos esa nueva normativa y otra vez que sea tangible. Yo creo, y espero que así pueda ser apreciado, este proyecto de ley creo que es un modelo de cómo debemos hacer las cosas. ¿Hay experiencia extranjera en la cual nosotros podamos de repente decir que funcionó con éxito? Mira, Colombia evolucionó hace poco a lo que llama la ANLA, la Autoridad Nacional de Licenciamiento, lo que en el Perú llamamos Certificación Ambiental, en Colombia se llama licenciamiento. Ellos también tienen como un órgano adscrito al Ministerio del Ambiente de Colombia esta ANLA con una autoridad también multisectorial con algunos elementos. Chile recientemente creó el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, a su vez creó la Superintendencia y a su vez está creando, o ya creó recientemente los Tribunales Ambientales. Brasil y Ecuador también tienen entidades a cargo de los estudios de impacto ambiental vinculadas al Ministerio del Ambiente y creo que es bueno. Pero lo que te decía, yo espero que este proyecto de ley sea apreciado como un modelo, porque si bien es cierto, y vuelvo a repetir, uno puede tener esta idea de hagamos todo mañana y que se transfiera todo mañana, la experiencia muestra que eso no funciona así. Que si lo hacemos con gradualidad, si hacemos que este servicio, esta entidad tenga especialización, que construya capacidades, luego la transferencia de funciones va a ser una transferencia ordenada, donde la organización o la entidad va a ir asumiendo esta tarea con mucho cuidado, con mucho profesionalismo, con mucha calidad. Y aquí vale la pena hacer una precisión más. Este servicio, esta SENACE, va a hacerse cargo de los estudios de impacto ambiental detallados, es decir, de los estudios que corresponden a grandes proyectos. Y eso es bueno también, porque en las distintas categorías de estudio de impacto ambiental hay los semidetallados y las declaraciones de impacto ambiental que son para proyectos de riesgo medio o riesgo menor. Por ejemplo, si tú lo pones en el sector hidrocarburos, un detallado es para un pozo de hidrocarburos o para una sísmica. Mientras que una estación de servicio, lo que llamamos grifo, es una declaración. Y creo que eso puede quedar en los sectores o puede quedar en los niveles subnacionales como gobiernos regionales o locales. Pero lo importante es que los grandes proyectos... Que originan este impacto, ¿no? Que generan las mayores preocupaciones, las mayores expectativas, ingresen a este Servicio Nacional de Certificación Ambiente. Ay, esto es buenísimo. Entonces, ¿para cuándo más o menos ustedes proyectan que podrían darse ya estas primeras revisiones si pensamos en función a que en esta legislatura posee, se va a aprobar eso? No me aventuraría a dar un plazo porque vas a ver que el proyecto de ley contiene etapas. La primera etapa es una etapa muy simple. El Consejo Directivo se instala y se establece los mecanismos para la elección de la jefatura. Luego vienen todos los instrumentos de gestión y su aprobación y la construcción de capacidades. Esa es la segunda etapa. Y en la tercera etapa viene la transferencia de funciones. Como cualquier entidad pública, necesitas tener todos los instrumentos de gestión para tener toda la base para su función. Pero digamos que se están sentando las bases. Esto es buenísimo. Así es. Bueno, para esto también falta la aprobación de este proyecto de ley en el Congreso. Pero yo estoy seguro que vamos a recibir el respaldo del Congreso, más aún cuando el Presidente del Consejo de Ministros, en el discurso de investidura, lo anunció, sin mencionar el nombre, y fundamentalmente la mayoría de congresistas que intervino sobre la materia respaldó el proyecto. Claro, y precisamente no también eso se da cumplimiento a una oferta electoral que hizo el Presidente del Congreso. Así es. Esto es un mito no solo por lo que implica en lo ambiental, sino que a su vez es cumplimiento de una promesa electoral y cumplimiento de lo que el Presidente anunció el 19 de abril y el 23 de junio a la Nación cuando expuso una serie de alineamientos sobre política ambiental del país. Muy bien, Ministro. Bueno, y otra cosa que también se está dando cumplimiento y es también saludable y muy bueno de resaltar es el tema de los avances significativos que se están obteniendo en esta mesa de diálogo en la zona de Espinar, en Cusco. Ah, sí, sí. Viene funcionando bastante bien. Tuvimos la semana pasada la reunión plenaria porque la mesa está organizada como una plenaria muy grande. Estamos hablando de más de 90 organizaciones en la plenaria. Lo que lo hace un poco complejo siempre, pero hemos podido conversar con mucha tranquilidad. Y tres grupos de trabajo. Un grupo de trabajo, desarrollo, producción, uno de responsabilidad social y uno de medio ambiente. Entonces estamos más o menos, esto ha sido lo que podríamos denominar la reunión de medio término. Estamos más o menos a la mitad del proceso. Y lo que hemos hecho es escuchar el informe de las mesas de trabajo, de los grupos de trabajo, y darle un nuevo impulso para que se acelere el proceso, para que al final de los 120 días podamos tener los resultados que esperamos. Si fuera necesario prorrogar, no tenemos ningún problema en prorrogar días más para que finalmente se logre el éxito. Pero lo interesante, Jennifer, no es que solamente nos han dado avances, sino que ya hay resultados muy concretos. Por ejemplo, el inicio del Plan de Intervención Ambiental y Sanitario en Estirar... Es pero del 5 de septiembre, creo que no lo han planteado. Se ha logrado un acuerdo para que la empresa provea de forraje, es decir, de alimento de heno, para el ganado, en esta época de friaje, en donde justamente el alimento escasea. 14.000 kilos diarios de heno por 4 meses. 14.000 kilos diarios de heno. Tienes toda la información. Echó mi tarea. Se han establecido, por otro lado, una serie de obligaciones vinculadas a instalar un laboratorio de parasitología, de SENASA, en Espinar, entre muchas otras cosas muy concretas que constituyeron. Incluso esa es una de las principales preocupaciones y pedidos de la misma población cuando se presentó en función a esta problemática, ¿no? Cuando estalló en ese tema. Así es, sí. La mayor preocupación es el tema de la salud de las personas y el tema de la sanidad animal, ¿no? Hay una preocupación por la mortandad de animales y lo que hay que identificar con claridad es la fuente. Como te dije, creo que en algún momento tú me has entrevistado sobre este tema. De lo que se trata es que de manera participativa se hagan los muestreos y se pueda determinar cuál es la real causa que origina esta mortandad de animales, cuál es la real causa que está originando estos niveles de afectación a la salud. Para que una vez identificada podamos llegar a la fuente y corregir el problema. Ministro, a mí lo que me parece interesante y era una de las cosas que incluso me llamó la atención cuando estaba leyendo sobre estos temas era que incluso las mismas comunidades van a hacer el reporte de las incidencias. Entonces, eso es una real participación, ¿no? En conjunto. Así es. Y no solo en este plan de intervención que empieza el 5 de septiembre, sino que la idea es que esta mesa de diálogo deje instalado un sistema de monitoreo participativo. Que son los que mejor funcionan, porque no solo te dan alerta temprana, porque es la población la que sabe o la que puede comunicar rápidamente de un incidente, sino que generan la confianza y además son ellos mismos los que podrán saber si la empresa o el Estado están actuando oportunamente. Entonces, los monitoreos participativos son adecuados por esa capacidad que tienes de relacionarte con la gente, de generar credibilidad, de actuar oportunamente, rápidamente, de poder atender cualquier contingencia con celeridad. Bueno, esta evidencia, pues en definitiva, que con diálogo, ¿no?, con disposición a concertar y a buscar consensos en aras y en pro del bien común, pues se logran estos resultados, ¿no? Caminando de a poco. Así es, es poco a poco. Yo creo que lo veo con optimismo y, como siempre digo, siempre con cautela, hay que ir avanzando paso a paso. Bueno, sería que se repliquen eso en otras zonas, ¿no?, en la zona norandina de nuestro país, por ejemplo. Así es, sí. Ministro, ya para terminar, tengo entendido que hoy incluso van a tener una ceremonia muy importante, van a ser 15 de las comunidades nativas de la selva central y de la zona del Brasil, que van a recibir, pues no, más de 600 mil soles para la conservación de los bosques. Es un programa bastante interesante. Sí, el Ministerio del Ambiente tiene a su cargo un programa llamado el Programa Nacional de Conservación de Bosques como Estrategia de Mitigación del Cambio Climático. Y este programa tiene, entre muchas de sus acciones, la entrega de estos fondos que se llaman Transferencias Directas Condicionadas. ¿Por qué se llaman Transferencias Directas Condicionadas? Porque lo que se busca es entregar un monto de dinero en función a una práctica o al desarrollo de una práctica que permita mantener el bosque en pie. De hecho, de otra manera, esto podríamos decir, combina una estrategia de conservación de bosques con una estrategia de lucha contra la pobreza. Porque lo que estás haciendo es generando un incentivo para que la comunidad mantenga esta práctica que a su vez tiene como consecuencia que el bosque se mantiene en pie, que el bosque es adecuadamente manejado. Y estamos trabajando, este proyecto, este programa, perdón, está focalizado en poblaciones indígenas. Entonces hemos tenido distintas entregas y efectivamente el día de hoy se va a hacer, entrega a un grupo importante de comunidades de estos montos. Creo que este es un programa que debe ser fortalecido. En algún momento hemos estado coordinando con la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social para buscar hacer algo compartido. Porque el MIDIS tiene justamente todas las estrategias de lucha contra la pobreza, tiene mucha experiencia en los temas de focalización, el Ministerio del Ambiente tiene mucha experiencia en temas de conservación de bosques y creo que ahí podemos hacer una sinergia. Justo lo que usted está comentando me hizo recordar mucho el tema del programa Juntos, ¿no? Porque es una entrega directa y el resultado es así, ¿no? Sí, es que en realidad el principio es el mismo. Claro, que Juntos es un programa cuyas condiciones o condicionalidades son temas de salud y temas de educación, ¿no? Salud pre y postnatal y asistencia de niños a las escuelas. En el caso de este programa de conservación de bosques, la condicionalidad es buena práctica para mantener el bosque en pie. Buenísimo. Por lo pronto tengo entendido que el Estado tiene el compromiso de conservar 54 millones de hectáreas de bosques. Así es. Entonces es una suma bajada. Y tenemos una meta de deforestación de disminuirla significativamente. Bien, buenísimo, Ministro. Entonces muchísima suerte, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Buenas noticias. No, muchísimas gracias a ti, Ripper. Y yo creo que hay muy buenas noticias. Y déjame terminar con una idea más. Porque al tema de SENACE hay que sumarle también el hecho de un proyecto que incorpora un artículo que le va a dar a el OEFA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, Recursos Previsibles, y lo que hoy día aparece en el peruano y en otros diarios. La primera consulta que se va a hacer en relación al lote 1AB en la zona de Andoa. Con lo cual, lo que queremos dejar en evidencia es que el gobierno cumple sus promesas y que realmente estamos fortaleciendo la gestión ambiental y el componente social en el Perú. Yo creo que estamos en un momento muy importante del componente social y ambiental y que las actividades productivas se van a desarrollar cada vez más con elementos de sostenibilidad. Lo importante, porque nada de eso se trata, ¿no? De seguir manteniendo las inversiones, de seguir manteniendo ese crecimiento, pero siempre cuidando el medio ambiente, ¿no? Sosteniblemente, que es lo más importante. Eso es lo más importante. Bien, ministro, muchísimas gracias por venir. Te agradezco a ti, Jennifer. Hasta mañana.